Cádiz La radiación en Chernobyl Tuvo un impacto brutal Y te calaza los huesos Con mucha vida humedad Ayer nunca en el 86 Un desastre, nunca era el dao pesada Y el mismo año aquí en Cádiz También un desastre de final Sin los cubanos Pero cuando vuelvo a Cádiz Me desintoxico de mis males Y en mi alma se desata Como una explosión de carnaval Se me tumban los sentidos Y el corazón se me sale Y en la sangre de mis venas ya No corren penas ya Solo alegría ya Me va sanando así La tierra mía La curación se completa Cuando me baño en la cabeza Cuando me abraza el agua de mar Y aunque a nadie te rete en la mente Que no vives pa' la cárcel Literalmente, literalmente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!